Hola, ahora hablaremos un poquito sobre todo. Te preguntarán, no es tan loca que trae, que yo no quiero hablar nada del dolor. Creo que todos en la vida hemos experimentado cierto tipo de dolor. Puede ser un dolor físico, a lo mejor un dolor espiritual, en cierta manera, no emocionar y todas esas cosas. Entonces, es para hablar un poquito sobre la diferente perspectiva que podemos ver sobre el dolor. Entonces, obviamente cuando tenemos dolor, nos enfocamos tanto en ese dolor que nos olvidamos de todos los demás, ¿no? Entonces, empezando, ¿no? Un dolor te avisa que algo en tu cuerpo no se vea. Entonces, como si yo me corto o algo me está diciendo, ¿verdad? Que necesito atención. Igual cuando tenemos quizás ciertos sentimientos que son repetitivos, es como una alerta diciendo que algo no está bien, ¿no? Que a lo mejor algo no me gusta o que algo me molesta o que me hace decir de cierta manera. Entonces, el dolor tanto físico como tu persona espiritual es como una llamadita como de atención. O como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Tenemos que hacer algo. Entonces, primero es como una llamada de atención diciendo que algo está mal, ¿verdad? Que hay algo en tu cuerpo igual como cuando, por ejemplo, ¿verdad? Personas que a lo mejor tienen tumores, que tus tumores te duelen, ¿no? Algo que tu cuerpo no pertenece allí, que algo está de cierta manera mal. Otra de las cosas que a lo mejor podemos pasar desapercibidos cuando se trata del dolor es que obviamente si algo está mal, le ocupamos revisarlo, ¿no? Ocupar al doctor y ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está doliendo? Igual si se puede arreglar, ¿por qué no hacerlo, no? Que a lo mejor es decir, chingales, pues a lo mejor tienes una infección, pues entonces es para sanarte. Entonces, otra vez algo está mal, que algo no está bien, ¿verdad? Que no está como fue diseñado. Y revisarnos, ¿no? Ir a buscar ayuda en tu aspecto para que ese dolor, ¿verdad? Para que este mal, si es posible, pueda desaparecer. Otra de las cosas que pienso que a lo mejor no nos damos cuenta cuando tenemos dolor es que es muy fácil olvidarnos, desagradecidos por lo que tenemos. Entonces, quizá a lo mejor un día a la hora de 24 horas tengo un dolor de 4 horas, ¿verdad? Y en este momento, en esas 4 horas, solamente me estoy enfocando en el dolor porque duele tanto que no puedo pensar en nada más. Sin embargo, ¿qué pasó con las otras 20 horas donde no tuve dolor? Es difícil enfocarnos en lo positivo cuando estamos pasando por algo negativo, ¿no? Como es un dolor que parece que uno que mejor en ese momento se quisiera morir. Y otra de las cosas, ¿verdad? Que a lo mejor no hacemos mucho y no puedo contar en ello es cuando tenemos algún sufrimiento o algún dolor, especialmente, ¿verdad? Cuando a lo mejor son dolores físicos de una condición física que tenemos. Es ofrecerlos, ofrecerlos y, ¿verdad? Sí, como uno como cristiano sabemos que tiene un gran valor, ¿verdad? Sabemos que el dolor que podamos pasar en este mundo tiene un gran dolor redentivo si la mente lo ofrecemos a Dios, ¿verdad? Y si lo ofrecemos especialmente por alguna necesidad específica o por otras personas. Entonces, es algo importante que podamos hacer y darle gracias, ¿no? Dale gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos y darle gracias a esos momentos que tenemos sin dolor. Que obviamente es difícil, ¿verdad? Es más fácil decir que hacerlo y en el momento a lo mejor dolor nos volvemos intolerantes o súper vulnerables a falta de paciencia porque tienes un gran dolor que no podemos hacer mucho para evitarlo, para quitarlo. Entonces, una de las cosas y recomendaciones que yo personalmente, ¿verdad? Les brindo y que trato de poner en práctica es pensar positivamente, ¿verdad? En ese momento cuando tenemos ese gran dolor, tanto físico como espiritual, emocional, lo que sea. Tratar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude a pensar positivamente. Como decir, ok, me está doliendo por estos, ¿verdad? Dos horas o lo que sea del día. Ok, eso me ayuda a que sea más agradecido por las 22 horas del día que no tengo dolor. Entonces, pensar positivamente en ese aspecto. Y también, ¿verdad? Ofrecerlo, ofrecerlo por alguien, por algo, ¿verdad? Si me está teniendo un dolor súper horrible que ya no aguanto, que en verdad le digo, le digo, mejor llévame. Entonces, ¿y no me llaman? Entonces, en este momento decir, ok, este dolor lo va a ofrecer por esta persona que está en el hospital. O por las almas, ¿verdad? del purgatorio. O por las personas que no conocen, que son amadas y que tienen una gran misión en este mundo. Por mi papá, por mi mamá, por mis estudiantes, por mis trabajadores, ¿verdad? Por mis compañeros, por las personas que ni siquiera conozco. Entonces, ofrecerlas no solamente por ti, pero también por las demás personas y por toda la manera en general. Y otra de las cosas que pienso que nos puede ayudar mucho cuando tenemos un dolor es saber que el dolor no es eterno, ¿verdad? Obviamente, en ese momento es difícil pensar en eso, pero si decimos, ok, Uy, tengo este dolor que de plano ya no aguanto más y tomo medicina y voy al doctor y no pasa nada. Entonces, nuestra esperanza es que algún día, ¿verdad? Cercano o lejano, vamos a vivir sin dolor. Y en el momento que estemos frente a frente con Dios, no va a haber ningún dolor. Entonces, eso nos puede ayudar a pensar positivamente y saber que quizás, ¿verdad? En esta vida estamos pasando en nuestro purgatorio. Sin embargo, el purgatorio no es eterno. Entonces, el dolor que tenga, por más fuerte que sea, el sufrimiento, no termina en eso, no termina el sufrimiento. Porque hay momentos donde no vamos a tener ningún dolor. Entonces, imagínate, ¿no? En tu vida súper perfecta que no va a tener ese dolor. Entonces, otra vez recordando, ¿verdad? Una diferente perspectiva cuando tenemos dolor, cuando estamos sufriendo. Especialmente cuando tenemos una condición física que se repite, ¿verdad? Y no hay mucho que se pueda hacer de nuestra parte. Pensar positivamente a agradecer a Dios por cada momento que no tenemos ese dolor, ¿verdad? Ofrecer nuestro dolor en el momento del dolor. Y saber que nuestro dolor es eterno. Y también quizás pensar en algo positivo, ¿no? A lo mejor imaginarte, no sé, relajarte. Porque en el momento que estamos pensando en nuestro dolor, estamos tan enfocados en el dolor que en vez de ayudarnos, nos frustramos y no hay nada que hacer. Pero si a lo mejor dirijo mi mente en otra cosa, a lo mejor te gusta la playa, yo qué sé, piensa en la playa. A lo mejor piénsate, ¿verdad? En el cielo con Dios, brincando unas noves, yo qué sé. Cosas que te gusten y te agradan. Pon música, ¿verdad? Relajante que te ayude a pensar en esos momentos que no has tenido dolor. Entonces, gracias por escuchar. Después eso es, pero lo compartan y más que nada lo apliquemos a mí. También, ¿verdad? Para mí misma que ya lo apliqué en esos momentos que a lo mejor tengo dolor, ¿verdad? Entonces, recuerden que el dolor no es para siempre. Que puede tener un gran valor preventivo. Y también que nos ayuda a agradar a saludos en los momentos que no tenemos dolor. Y Dios los bendiga. Y si estás sufriendo alguna condición física, oramos por ti. Y, ¿verdad? También ora por nosotros y por todos los seres humanos en el mundo que están sufriendo o que tienen algún dolor físico o espiritual, ¿verdad? O que traten los sufrimientos. Y Dios los bendiga. Y recuerden el dolor no es para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.